Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde tenemos un gran y hermoso unboxing y les presento la GoPro Hero 10 Black Como podrán ver ya tengo en mi poder la décima generación de las cámaras GoPro así que sin más triángulos vamos con su respectivo unboxing Muy bien, abrimos por aquí y lo primero que encontramos al igual que la Hero 9 este estuche para guardar la cámara y sus accesorios y aquí adentro lo que encontramos es este pequeño manual de instrucciones de la aplicación Quick y ahí tenemos ya a la vista la cámara con sus accesorios pero antes vamos a ver en esta parte de la rejilla lo primero que encontramos es el manual de cómo utilizar la cámara y en este otro plano la segunda parte y los infaltables stickers de GoPro y por último el manual de usuario Muy bien, vamos ahora a la siguiente parte del packaging porque lo primero que encontramos es este cable que una vez más es USB 2.0 a USB tipo C está también la única montura adhesiva encurvada en este caso para colocar en los cascos el clásico tornillo sujetador la montura clásica y por último la batería que como podrán ver el tamaño de la batería es exactamente igual que la Hero 9 en este caso se mantiene en 1720 miliamperios Muy bien, es todo lo que tenía en esta caja porque la parte importante es esta uno para el lente y otro para la pantalla Ah y mira, en la parte de la pantalla tiene un mensaje que dice que tienes que actualizar la GoPro 10 antes de utilizarlo un punto muy importante para las personas que compran la GoPro 10 pues aquí tenemos en gloria y majestad esta nueva GoPro Hero 10 Black que como podrán ver el diseño y el tamaño es exactamente igual que la Hero 9 aquí tenemos la GoPro 9 y sí, efectivamente es del mismo tamaño y diseño solo que la única diferencia está en el logo y en la leyenda 10 Black ambas teñidas de color azul o celeste como quieren llamar y el hecho de tener el mismo tamaño y diseño de esta GoPro Hero 10 es compatible con los accesorios de la 9 como por ejemplo el Media Mode que se la vamos a colocar de inmediato abrimos la... ¡uh! ¡mira la tapa! la tapa es completamente de plástico ya no es metal como en la Hero 9 bueno, da la mierda la lógica colocaremos la Hero 10 en el Media Mode y sí, efectivamente la Hero 10 es compatible con el Media Mode muy bien, llegó la hora de encender la cámara por cierto, ya tengo la tarjeta ya con el archivo de actualización así que aquí vamos batería también y ya tenemos la GoPro Hero 10 ya encendida que como podrán ver mira, la respuesta de la pantalla táctil es bastante increíble y esto es mucho mejor que la 9A y bueno, ahí está entonces gran parte del unboxing de esta majestuosa cámara GoPro Hero 10 Black ahora vamos a aprovechar de decir las cosas a destacar de esta GoPro 10 el primer punto, el más importante es que ahora cuenta con un nuevo procesador llamado GP2 con eso vamos a tener un gran performance en videos, fotografías y todo su rendimiento y lo más importante, que no se congele esperemos lo que quiere decir una cosa que gracias a ese procesador se permite grabar como máximo 5.3K a 60 fotogramas por segundo pero mejor aún es cuando llega la cámara lenta donde ahora tenemos 4K a 120 fotogramas por segundo y 2.7K a 240 esto promete ser brutal en temas de fotografías a diferencia de la 9 subió 3 megapíxeles más pudiendo llegar hasta 23 megapíxeles además, uno de los detalles que más me llamó la atención sabemos muy bien que el lente es extraíble como la 9 pero este lente tiene algo muy especial y es que es hidrofóbica ¿qué significa eso? despídanse de las malditas gotas de la pantalla muy interesante, me alegro que lo integraron ahora, el tema del estabilizador aquí entramos en la cuarta generación el Hypersmooth 4.0 ahora, según dice la información que ahora el video se va a comportar sí o sí como un gimbal pero, lo que ha mostrado una mejora con ese Hypersmooth es el tema del Horizon Leveling antes, la Giro 9 solo podría girar en 27 grados ahora, con la 10 podemos girar hasta 45 grados lo cual es perfecto para los deportes como por ejemplo, el Skateboard o en BMX en cuanto al Time Warp el lapso de tiempo de movimiento aquí no hay cambio alguno sigue estando en el Time Warp 3.0 y el punto más, pero más y más importante y me alegro mucho que GoPro tomó esa decisión es que al ser del mismo tamaño y diseño que la Giro 9 va a ser compatible con accesorios de la antecesora como por ejemplo, el Media Mode la carcasa de buceo el lente Max Lens Mode y también, por supuesto, el Floody y la parte que mucha gente ha estado preguntando es el tema de poca luz hay una buena y una mala noticia la mala noticia es que seguimos con el mismo sensor pero no se asusten porque quizás puede que haya una mejora en poca luz y es que gracias al procesador y un sistema que se llamaba el 3D Mapping lo que hace es eliminar los granos de ruido en condiciones de baja luz tanto en videos como también en fotografías por lo demás es exactamente igual resistente bajo el agua hasta 10 metros sin carcasa GPS, control por voz y las mismas características de la Giro 9 ahora están en la 10 que son la captura programada el Hindsight y el Light Burst así que todas estas características que no son pocas se las vamos a mencionar en el próximo video así que ahí está entonces el unboxing de este majestuoso GoPro Hero 10 Black muchas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere ¡Chao, chao!